Música Hola María, he visto la coleta retro de Blake Lively, ¿cómo crees que me quedaría? Vale, es una coleta baja, es muy sencilla, lo único que tendríamos que usar la plancha para pulirte tu melena y la hacemos, ¿vale? Vale, vale, sí, perdón Música 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 Vamos a hacer la coleta baja ahora y vamos a tapar la goma con el propio pelo y después esto que te lo he dejado aquí para finalizar con un retorcido que es lo que marca un poco más si cabe el aire retro del peinado, ¿vale? Vale Pues esto ya está, ¿cómo te ves? Qué chulo, me encanta Música 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 Música